¿Qué es la enfermedad de COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad muy cara y muy estresante, sobre todo para toda la familia. Entonces, en el sentido de que se tiene que tener mucha paciencia, mucha voluntad y echarle muchas ganas porque es una enfermedad que si no está uno psicológicamente con las pilas bien puestas, pues se viene uno también abajo, aunque no tenga la enfermedad, pero estás con la preocupación de que tus familiares están enfermos, están graves. Mis familiares tuvieron que estar internados en el regional de Pénjamo, estuvieron muy bien atendidos. Un agradecimiento que tengo que dar es al personal del Hospital Regional de Pénjamo, que tanto a mi madre como a mi hermano los levantaron, porque ellos entraron en una situación muy grave. Y el proceso, ahorita yo ya me siento muy tranquilo en el sentido de que ya tengo yo mis dos dosis. Un reconocimiento para el sector salud del estado de Guanajuato, que tanto el proceso como me tocó traer a mi mamá como a mi persona, fue muy rápido, muy bien organizado. Uno veía en otras partes del país que a lo mejor estaba un poquito desorganizado, aquí fue totalmente distinto, muy bien organizado, muy atentos todas las personas, enfermeras, doctores, los siervos de la nación. Entonces yo nada más estoy sumamente agradecido de tener ya las dos dosis, de que mis familiares se recuperaron satisfactoriamente de la enfermedad y a seguir cuidándonos mucho, utilizar careta y utilizar cubrebocas cuando salga uno a la calle, tratar de ir a las reuniones, a las fiestas lo menos que se pueda. Y ya dentro de todo, pues muchas gracias al sector salud del estado de Guanajuato. Gracias. Gracias.